Atención a este informe, vamos hasta el sector del occidente del país. Está allí ya en la línea telefónica y en el lugar de los hechos, Gerson Guzmán. En el sector de La Jigua, allá en Copán, se ha registrado este brutal, brutal accidente. Desde un carro doble cabina ha salido bastante afectado, pero lo más lamentable hay personas heridas. Buenos días, Gerson Guzmán. Sí, buenos días, compañeros en estudio y buenos días, televidentes de Hable, que ahora están pendientes. Compañeros, se ha dado este brutal accidente vial en el sector de La Jigua, Copán, precisamente en la carretera internacional CA11, en el desvío que conduce el carro urbano de este municipio, una 3.0 Hylos Toyota. Impacta de forma abrupta contra la estructura metálica bastante sólida de esta rastra que utiliza una azucarera muy conocida en el país para trasladar el cultivo de caña. Y al parecer, pues, la rastra venía saliendo de uno de los desvíos que conectan hacia la 5 de caña con la carretera internacional. Y el conductor del vehículo Hylos, pues, no se percató de la presencia de este pesado automotor debido, pues, a la oscuridad, porque había poca luz y esto acaba de ocurrir hace algunos minutos. Acá todavía no ha salido el sol y esto ha provocado, pues, que impactase de forma bruta directa contra este pesado automotor. Los 12 ocupantes del Toyota Hylos, pues, resultaron heridos. Ellos responden al nombre de Juan Ramón Mejía y Rosa Alba Maldonado. Repetimos los nombres. Juan Ramón Mejía y Rosa Alba Maldonado. Ellos son parejas, son esposos y son residentes en la comunidad de Brisas del Caribe, en el municipio de Florida Copán. Según nos comentó, Juan Ramón, ellos se conducían desde esta comunidad hacia la frontera del Florida, entre Honduras y Guatemala, cuando en el trayecto, pues, precisamente acá, en el desvío de la Jihuacopán, se han encontrado, pues, con esta pesada rastra, por lo cual, pues, han impactado y hay serios daños materiales. Y las pérdidas son más para la Toyota Hylos 3.0, la cual ha quedado a la calzada de la carretera, prácticamente inservible después de impactar contra la sólida estructura de esta rastra. Compañeros, si no hay preguntas, volvemos a estudios con ustedes desde este sector del occidente del país. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro compañero Gersos Guzmán.